Clase de historia con Papi Burgui, para que algunos lo tengáis claro. En el año 47, cuando ya Franco estaba más que asentado en el poder, Franco se dio cuenta de que tenía un problema grave dentro de su gobierno, y era Farange. Tenía un problemón con eso. ¿Por qué? Porque como España había sido un aliado de las potencias del eje, las potencias del eje la denominaban los aliados a Alemania e Italia. Y Franco había sido, lo había apoyado a esas dos potencias, ¿no? Fascistas, como también era Franco que era un fascista. Ahora, pues bien, para intentar atraer algo de ayuda a España, para que a España se le empezara a tener un poquito en el mapa, y para no tener el retraso que hemos tenido durante 40 años, pues Franco hizo una limpieza en el gobierno, y quitó del medio a Falange Española. A muchos ministros falangistas los quitó del medio. ¿Qué hizo? Pues meter a ministros que eran ultracatólicos. ¿O católicos? Más o menos fue un lavado de imagen, ¿no? Para que la gente viera que, hombre, que sí, que había sido un fascista, pero que no era tan fascista, ¿no? Lo que a Franco se le olvidó fue que Guernica, Málaga y Almería. Esas tres ciudades. Guernica por el bombardeo alemán. Málaga por el bombardeo italiano. Y Almería por el bombardeo italiano. Si no sabes de qué te hablo, no conoces tu historia. Y si no conoces tu historia, estás condenada a repetirla. Así de sencillo. Yo jamás votaré a la derecha. Jamás. ¿Por qué? Porque esta derecha que tenemos en España es heredera de esa Falange. De esa misma que apoyó, perdón, a Hilder y a Mussolini. Dos de los grandes genocidas de esta humanidad. Junto con Franco, que fue otro. Así que, el próximo 28 de mayo votaré en conciencia. Y votaré lo que pienso. Ya os puedo dar una idea de por dónde van las cosas. Arriba España. Y más arriba, Carrero Blanco. ¡� Y más arriba, Carrero Blanco. Gracias.